Nathalie Chilet fotografiada en el Baquestas de intrusos por Luis Bosso, del diario La Cuarta. Un día junto a la siempre impecable Nathalie Chilet autor, Andrés Cantuarias, 24 de agosto, 2018 Si hay algo que caracteriza a la figura de intrusos, en la red y rostro de los eventos es que siempre, sea la hora que sea, el lugar donde esté, anda de punta en blanco mire a Q y todas las fotos. Nathalie Chilet compartió uno de sus días para la sección Glamorama que va todos los días viernes en el diario La Cuarta. Vea a C a la versión impresa, el baile todo lo arregla, despierto a las 8,00 y preparo un desayuno rico. A veces un jugo de naranja y un pan pita con quesillo, otros días me hago un café con leche y huevos revueltos, dos claras y un huevo entero. De colación llevo frutas, naranja, manzana. Si no alcanzo a hacerme a algo, en la red voy a visitar a Juanito, en el casino del canal, y le pido algo para llevar. Luego voy a entrenar al gimnasio. Si en la noche tengo que animar un evento de empresas, entreno en la tarde para dormir un poquito más, hago cardio, trote o spinning, y pesas, voy combinando. Amo bailar. Tomo clases dos o tres veces a semana a semana, es un excelente cardio y me desconecto del mundo. En un tema Ricky Martin canta, y como decía mi madre, bailando todo se arregla. Para mí es tal cual, intrusos al día, tenemos que estar dos horas antes en el canal para hacer intrusos para la reunión de pauta y maquillaje peluquería. Poco antes de las once ya estamos reunidos todos, los panelistas, productor ejecutivo, director y el equipo, para conversar los temas que vamos a tratar. A menudo ahí se dan datos para que todos investiguemos y también nos dan los lineamientos con los que vamos a tratar las noticias en pantalla. Almuerzo con mi mamá, con amigas, o sola. Me encanta el sushi y trato de ir seguido a mi restaurante favorito, el Ichiban, o en Bitakura. Pido sashimi de salmón, roll si hay una torta de chocolate que es una maravilla, pero también a mí me funciona que, cuando tengo un antojo dulce, y no quiero algo muy calórico, me como una jalea light. Experta, tengo muchas muchas rutinas de belleza, subo vídeos a mi cuenta de Instagram, arroba natichilet, mi básico es hidratar la piel antes del maquillaje. En la mañana me aplico una crema de MAC Cosmetics especial para desinflamar los ojos. Así, llego al canal tras 30 a 40 minutos, dependiendo del taco, con los ojos deshinchados, y en la noche siempre me saco el maquillaje. Sibarita, en la noche soy bien sibarita. Me encanta juntarme con los amigos, tomarme una copita de espumante chandón, sé harto de vinos porque una vez me dedique a visitar las viñas. También salir y probar diferentes tipos de comida, peruana, vietnamita, chilena. O ir a bailar o algún cumpleaños, pero la mayoría de las noches tengo que animar eventos de empresas, trabajo con muchísimas marcas. Por ejemplo, esta semana voy a San Fernando a animar la feria del campo chileno Yondere. A veces me toca marcas de maquillaje, como MAC, con la que voy a viajar a la Semana de la Moda en Nueva York. R-G-A-L-O-N-A A mi familia la paso a ver para almorzar en la semana, y si no, el domingo. Mi madre es mi mejor amiga, mi partner y me ha apoyado mucho, para poder desarrollar mi carrera. Desde que era muy chica cuando tenía un casting, desfile en el extranjero o concurso de belleza, ella viajaba conmigo. Mi padre es un hombre de una bondad infinita, el ama a los animales, yo lo admiro mucho porque es una excelente persona, cariñoso y preocupado por su familia. Los secretos de maquillaje y estilo de Millaray Viera Los mejor y peor vestidos de la alfombra roja del Sanfic 2018 La indignada reacción de Patricia Maldonado Ante periodista de intrusos Mejor y peor Vestidos Los mejor y peor vestidos de la alfombra roja del Sanfic 2018 Los mejor y peor vestidos de la alfombra roja del Sanfic 2018 La fotos de un deía con la estupenda Nati Chilet Los mejor y peor vestidos del lanzamiento en Chile De las colonias inglesas Jo Malone Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile